¡Ai! 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 Aquí, gente, se le va a dar una opción terrible en esta hora. Le va a dar una opción correcta en esta hora. ¡Busquenos uno! ¡Busquenos uno! Porque hoy se le va a matar, ¡alabado Dios! Un montón de batalla se le va a matar de esta noche. Un montón Porque si el Dios no cree, que yo voy a ser matar. Si el Dios no cree, que yo voy a ser materno. yo me voy a comandar, si el diablo cree que porque él me tiene en el piso, yo me voy a quedar en el piso, está equivocado, si el diablo cree que me va a destruir, está equivocado, si el diablo cree que me va a estar mal, está equivocado, aquí está acá el paciente, y me va a quedar el paciente, y se va en esa batalla, y se va en esa lucha, y se va en esos trabajos, ay Dios mío, esto está cayendo aquí, el paciente, el paciente, el paciente, el diablo, ahí le puse el mundo, diciendo que Dios me lo está dando, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, la madre y el bala, y los días que pasó aquí, que Dios mío, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, los días que falta, y el fuego, el fuego, al fuego, colocarlo, el fuego, la Roose, el fuego, laporte, el fuego, ..., se va en eso, se va en eso, que dice al favor nos traerá y cooperative en el violento. ¡WERON Popular! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!